Potosí ingresó en la etapa de diseminación comunitaria del COVID-19. Lamentablemente, los últimos dos pacientes habrían consumido bebidas alcohólicas por tres oportunidades en domicilios particulares, contagiando a otras personas. Autoridades del CEDES lamentan este hecho porque el trabajo de prevención que se viene realizando por más de un mes es vano por estas actitudes de jóvenes que no tienen el control de sus padres y admiten el consumo de bebidas alcohólicas en sus domicilios. Lastimosamente, por la falta de supervisión que tienen los padres de familia dentro de sus casas, estos dos últimos casos han sido ya de contacto comunitario. Les comento que estas personas han compartido bebidas alcohólicas con los dos pacientes últimos que han salido y con el hermano también de estos pacientes y lastimosamente se ha diseminado esta enfermedad a lo que nosotros tanto temíamos que es la diseminación comunitaria. Queremos llamar a la reflexión, nos encontramos bastante preocupados y bastante molestos porque todo el trabajo que estamos haciendo de contención, el trabajo en mercados, el trabajo en bancos, el trabajo de prevención que está haciendo el CEDES Potosí no va a tener ningún fruto si no tenemos el control de nuestras casas, si no podemos tener una buena supervisión del comportamiento de nuestros hijos. Entonces, lastimosamente, nos encontramos en la fase 3 ya, que es la diseminación comunitaria, reflexionar a la población potosina, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos control en nuestras casas, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, no podemos permitir que se vuelva una cantina en nuestras casas y todos los días tengan que estar tomando, estas personas han tomado tres veces, o sea, es complicado el trabajo, todo el trabajo que estamos haciendo se va a caer al tacho si nosotros no tenemos control en nuestras casas y podemos ver de qué manera no tiene que entrar nadie que sea extraño en nuestra casa.